ARAGÓN NOTICIAS Hay que ser consciente cuando te metes en historia de que salidas, bueno, es complicado. Decidí derecho más por las salidas y por interés en general en el tema. Más que las salidas y tal, que era lo que me gustaba estudiar. Si quieres encontrar empleo al 100% nada más terminar, no es la mejor carrera. En cualquier caso, tener estudios universitarios presenta tres ventajas. Posibilita un mejor salario, un mejor contrato y también mejor puesto. Factores que condicionan a los alumnos a la hora de plantear su futuro. Pero, ¿cuál es la situación aquí en Aragón? Pues en nuestra comunidad el 50% de los universitarios encuentra trabajo de media en cinco años y con un salario medio de 18.346 euros. Cifras que difieren en función de las titulaciones. Y es que mientras que en medicina, ingeniería e informática, los grados con mayor demanda laboral, los salarios iniciales sostienen entre los 30 y los 40.000 euros. Estamos viendo en arqueología, restauración o historia las carreras con peor salida. Esos sueldos van de los 18 a los 30.000. Condiciones que, por supuesto, los estudiantes tienen en cuenta. Que tenga buenas salidas y que se cobre bien. Son dos variables que mueven a algunos estudiantes a la hora de elegir una carrera universitaria. Informática, ingeniería y medicina son las mejor situadas porque ofrecen una incorporación rápida al mercado laboral y buenos salarios. Un sueldo medio de ingeniero siempre suele estar bien. Que no hay tasa de paro y se gana bastante dinero. Sabiendo que luego también medicina suele tener muy buenas salidas y están bastante bien valorados. Por lo general, quienes estudian humanidades son los que más tardan en encontrar un empleo y su sueldo al principio es inferior al resto de áreas de conocimiento. Historiadores, arqueólogos o restauradores no llegan a cobrar 1.500 euros en sus primeros contratos. Les cuesta un poco más el tema de historia, historia del arte, etc. Porque hay estudios ingleses, porque tienen que buscarse un poco más el puesto, a ver si van a dar clases o hacen másteres, sería donde menos. Aunque es tentador acabar la carrera y tener trabajo, muchos siguen guiándose por conseguir dedicarse a lo que les gusta. Bueno, en mi caso fue por vocación. Yo me metí a estudiar aquí, pero sin mirar mucho en el futuro. Fue más por lo que me gusta y dije, pues si no, ya me cambiaré. Entonces no miré las condiciones económicas. Más de la mitad de los universitarios aragoneses encuentran un empleo en los cinco años posteriores al fin de grado. De ellos, cuatro de cada diez lo hacen con un contrato indefinido.